Los efectos del cambio climático se sienten en todo el planeta. Los expertos aseguran que la temperatura se debe mantener en 1.5 grados Celsius para garantizar la estabilidad climática de la Tierra. De no ser así, las consecuencias a futuro serán más extremas, con la presencia de fuertes sequías, olas de calor, pérdida de cosechas, riesgos para la salud humana y de los animales, pérdida masiva de especies, entre otros. Frente a ese tema, el presidente de la República, Gustavo Petro, y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, intervinieron recientemente en el Foro Económico Mundial, desarrollado en la ciudad de Daos, en Suiza, donde hablaron de la importancia de descarbonizar la economía. Se puede ser optimista discursivamente si cuando mira las estadísticas de acumulación de CO2 en la atmósfera encuentras que cada vez estamos peor. Podemos hacer políticas y discursos políticamente correctos cuando sabemos que lo que significan esas estadísticas es que vamos al punto de no retorno y que el punto de no retorno significa la extinción de la vida. Mientras nos reunimos va pasando eso. Yo creo que a veces hay optimismos falsos que degeneran en inercias, en inacción, en una falta de voluntad política porque no queremos acometer las tareas que tocan. Supongamos que entonces hay un capitalismo diferente al que vivimos en estos días. Lo voy a llamar teóricamente un capitalismo descarbonizado, el capitalismo que podría superar la crisis climática. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Por ejemplo, ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Cero emisiones, lo dice la ciencia. ¿Cómo creas una economía que, en vez de destruir la biodiversidad sistémicamente, en el contrario, produce la biodiversidad sistémicamente? Para nosotros, para estabilizar esa frontera agrícola y también, por otro lado, para evitar el desorganizado crimen que está destruyendo los ecosistemas, necesitamos trabajar con los pezones y tener un pacto muy fuerte social. La temperatura mundial ha aumentado 0.13 grados desde la época preindustrial y el nivel del mar ha aumentado 4.5 milímetros. Esto como consecuencia del cambio climático. En Colombia, durante toda esta temporada se han presentado una larga temporada de lluvias que han dejado como resultado muchas comunidades afectadas. El IDEAM se refiere con respecto al tema y asegura que las precipitaciones se seguirán presentando en lo que sigue del año y este será el reporte para el fin de semana. En cuanto al pronóstico para este fin de semana, se prevén lluvias con posibilidad de tormentas eléctricas en áreas de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica, mientras que en las regiones Caribe y Orinoquía. Por el contrario, prevalecerán las condiciones secas con cielo entredespejado y parcialmente cubierto. Para la sabana de Bogotá, en las tardes y noches se pronostica aumento de la nubosidad con lluvias y probabilidad de descargas eléctricas en varios sectores del área. Bogotá se adapta al cambio climático y desde el año 2020 lanzó una declaración de emergencia climática que incluye 10 mandatos decisivos con la que busca reducir el 50% de las emisiones para 2030. Con esto se busca que la ciudad sea completamente carbono neutral para el año 2050. En esta labor será muy importante la participación de la industria, de las comunidades y, por supuesto, de los ciudadanos que contribuyan para que esta reducción del carbono sea posible. Desde la ciudad de Bogotá, Sebastián Parra, para Noticias Telemedellín. Gracias.